Mis hermosos arcángeles que hay en estos momentos para los Géminis, sobre todo en estos días, que son un poco de recogimiento, pues siempre de acordarnos también de quienes ya no están, sobre todo recordarlos con mucho cariño también. Bueno, aunque en alguna forma sí que están, no están en lo físico, pero sí que están en lo espiritual, y eso pues también en alguna forma reconforta también. Bien, Géminis, bueno, estáis en un momento de, digamos, que cualquier asunto que se os presente, cualquier situación que estéis viviendo, tenéis la fuerza suficiente para resolverlo, sobre todo con actos de bondad también, y de confianza en vosotros mismos, y con el perdón también. Vais a, con esa fuerza también, y digamos, estáis en un momento pues que podéis generar también todos esos cambios en vuestras vidas también. Os sentís también muy, muy orgullosos, orgullosas del trabajo que estáis desempeñando, digamos que, como dice este dicho, la práctica hacia el maestro. Y vais a seguir, sobre todo, preparándoos, formándoos más, aprendiendo también, pero también para compartir con los demás también todo ese aprendizaje que habéis adquirido a lo largo de la vida, toda esa sabiduría. Estáis en un momento también muy importante de vuestras vidas, de aclarar muchas situaciones también, de toma de decisiones, del camino a seguir también. Sobre todo vais a dejar guiar mucho por lo que es el corazón, tomar decisiones con el corazón. Habla también de compromisos profundamente afectivos, lo que es la relación de pareja. Tanto si sois ya parejas consolidadas, como si ha entrado alguien a vuestra vida recientemente o va a entrar, y estáis en un momento con el poder del amor. Con el poder del amor, pues también vais a ir generando también todas esas decisiones que vais a tomar con el corazón. Estáis en un momento también que cualquier situación también, la oportunidad de mejorar vuestros planes. Digamos que cualquier situación que estéis viviendo os preocupe, tenéis oportunidades para mejorar esos planes también. Bien, os tenéis que guiar en estos momentos por vuestra propia intuición, para obtener esa orientación precisa que necesitáis en estos momentos. Afrontar vuestros miedos, sobre todo con fortaleza, pues quizás esos miedos a dar algunos pasos que queréis también, lo que es en lo sentimental también. Para reforzar sobre todo más lo que es la relación de pareja, o reforzar una relación con alguien, especial en vuestras vidas también. Bueno, digamos, aquí habla también, de hecho el arcángel Rafael, ya sabéis que siempre lo sana todo. Está hablando de eso, de sanar relaciones sentimentales, estables. Donde os sentís en estos momentos, pues con esa energía de estar locamente enamorados o enamoradas. Digamos que estéis viviendo situaciones o asuntos que os hacen palpitar el corazón. También habla también para aquí, para posiblemente muchas mujeres o hombres, porque aquí no condicionamos la sexualidad. Pero también habla aquí de una persona, pues, o al menos os estáis mostrando así con vuestra pareja, con mucho romanticismo. Estéis en un momento muy emotivo de vuestras vidas también. Quizás conociéndoos un poco mejor también, un poco más también vuestros sentimientos, vuestro corazón. Y dejando guiar también por él. Digamos que vais a reforzar, por lo que dice aquí, esa relación estable que tengáis con la pareja. Esos sentimientos también. Y bueno, y estáis en un momento donde estéis viviendo, pues, situaciones, digamos, muy gratas, lo que es lo sentimental. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.